Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a tu canal favorito sobre información de Apple, Apple 5x1. En el día de hoy vamos a descubrir 10 cosas que debes saber del iPhone 6 y del iPhone 6 Plus. Sí, de estos dos dispositivos que seguro alguna cosilla todavía no conoces. Vamos allá. El iPhone 6 y el iPhone 6 Plus son 10 veces más rápido que el Deep Blue, que es el famoso ordenador de IBM que en 1997 venció al 5 veces campeón del mundo de AGV, Gary Kasparov. Es que tiene un nombre curioso el amigo. El iPhone 6 Plus presenta, a diferencia del iPhone 6, un fantástico estabilizador óptico físico que le permite realizar fotografías profesionales y con una gran ventaja, por ejemplo, cuando estamos en movimiento. Pero, ojo, este estabilizador también ha sido un arma de doble filo en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, donde se han tenido que devolver más de 20.000 iPhone 6 Plus porque, por el estabilizador, las cámaras llegaban a saturarse haciendo que todas las fotografías se vieran borrosas. Un problema que ya parece ser solucionado y que no ha ocurrido más allá de esas unidades que tuvieron que ser devueltas y que, oye, causó cierto revuelo. El iPhone 6 es el modelo más vendido en países como Reino Unido, Estados Unidos y China, superando más de un 30% a Samsung. Además, precisamente en China, este modelo de iPhone se vende especialmente por el lanzamiento del modelo Plus de 5,5 pulgadas, que ha seducido enormemente al mercado chino. El iPhone 6 es mejor que el iPhone 6 Plus en temas de sonido, concretamente por 0,27 decibelios, una diferencia que para algunos será inapreciable, pero para otros reseñable. Apple te garantiza que al comprar el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus estás comprando un equipo que te va a dar una vida útil de unos 6 años con 4 actualizaciones anuales de iOS. Así que echan la cuenta porque, sin duda, es un teléfono bastante rentable. No hay ninguna duda que el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus son mejores que su predecesor, concretamente un 25% más potentes que el iPhone 5S. Pero además la diferencia es mucho más notable si lo comparamos en rendimiento gráfico, donde precisamente apabullan con más de un 50% de rendimiento respecto a este equipo, el 5S. Impresionante. Muchos usuarios coinciden, usuarios que han probado el iPhone 6 Plus, viniendo de otras plataformas sobre todo, que sin duda la batería de este smartphone, el Plus, es una de las mejores del mercado. Si hacemos este, bueno, este comentario lo pasamos a números o a cifras, podríamos estar hablando que con un uso intenso la batería de este smartphone te puede llegar a durar entre un día, día y medio, sobre todo el día y medio. Y si, bueno, nuestro uso no es demasiado intenso y nuestro smartphone lo usamos para las típicas tareas de responder mensajes, hacerlo a alguna que otra foto, en fin, esas cosillas, estaríamos hablando de que te podrías descuidar del cargador de tu smartphone durante dos días, dos días, sin cargar un teléfono, hoy en día es muy difícil decirlo y el iPhone 6 Plus lo pude decir y doy fe de ello. ¿Quién dijo que el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus no tenían zafiro? Sí y no. A ver, está claro que la pantalla no es de zafiro, por desgracia, pero el cristal, la lente óptica que tiene para las fotografías, sí que tiene cristal de zafiro. Precisamente para protegerlo, pues, de rayones y de los típicos golpes. ¿Qué teléfono usarán los ejecutivos y los mandatarios de Apple? Es una pregunta que a lo mejor los curiosos hacéis. Pues bueno, respondemos fácil. Prácticamente todos usan un iPhone 6 Plus, excepto uno. No es fácil adivinarlo. Tim Cook, sí, Tim Cook. ¿Por qué diréis? Bueno, Tim Cook es un amante del deporte y precisamente ha reconocido que el decantarse por el modelo normal de iPhone fue precisamente por ello, porque le resultaba más cómodo que tener que ir con el iPhone 6 Plus cargando y tiene razón. Actualmente España es el país donde más iPhone 6 Plus respecto al iPhone 6 se han vendido, concretamente un 65% más. Pues, ¿se podría decir que vivo en el país de los phone blitz? Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy no ha venido David, muchos estaréis echándole en falta, pero ha surgido un imprevisto que me ha impedido grabar con él. Así que, desde aquí le mando un fuerte abrazo y gracias a todos los que habéis visto este vídeo. Ya sabéis que nos podéis apoyar con un me gusta, que es el mejor apoyo que nos podéis dar. Y nos vemos en un próximo vídeo aquí, en tu canal de información sobre el mundo Apple, Apple 5x1. Porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo.